Muy buenos días a todos. En este día de alegría, para nuestro barrio y para toda la Iglesia, nos congregamos como Pueblo de Dios para participar de la Santa Misa en la que nuestro querido hermano Cacho recibirá la ordenación diaconal de manos de nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario Aurelio Poli. Nos ponemos de pie para comenzar la Santa Misa cantando ¡Qué lindo es llegar cantando! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡De hermanados en el canto comenzar nuestra oración! ¡Las gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María Virgen, que estén siempre con nosotros, con nuestro Espíritu. ¡Mamá! ¡Mamá! Visto la solicitud del señor Mario René García, perteneciente a esta Arquidiócesis de Buenos Aires, en vista a su ordenación como diácono permanente, y habiéndose cumplido los requisitos exigidos por el derecho, según el canon 236, por las presentes, autorizo al peticionante a presentarse en la Iglesia Parroquial Cripto Obrerio Barrio 31, el próximo día 28 de noviembre, para recibir de mis manos y ante la comunidad cristiana su propósito de ser contado entre los candidatos a la Sagrada Orden del Diaconado para su ejercicio permanente a tenor del canon 1034, del Código de Derecho Canónico, dado en la sede arzobispal de Buenos Aires a los 11 días del mes de noviembre del año del señor 2020, fiesta de San Martín de Tours, obispo. Mario Cardenal Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, primado de la Argentina. Muy queridos hermanos, vamos a celebrar la Santa Misa que contempla también el rito de la ordenación diaconal. Nos presentamos ante el Señor pidiendo humildemente perdón. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. A aquellos que amaran al Señor, los de buena voluntad, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Señor, te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor, Dios rey de los cielos, Padre todopoderoso. Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios. Señor, que quita el pecado, que muestra tu vocación, que quita el pecado, que escucha nuestra oración, que reina junto al Padre, que guía nuestro perdón. Amén. Porque tú solo eres santo, solo eres mi Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén. 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 Oremos. Dios y Padre. Enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos. Concede a este hijo tuyo, Cacho, que hoy elige para el ministerio diaconal disponibilidad en su entrega, mansedumbre en su servicio y perseverancia en su oración. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Con un corazón humilde y confiado escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a su ayuda en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera, podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y esto, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, el Señor no me va de nada, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Nos ponemos de pie para escuchar el santo de la fe. Aleluya, Gloria, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Desde toda la tierra, irán a Dios con alegría, de nuestro Padre nos dio la vida. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa. Se sacó el manto y tomando una toalla, se lo ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Palabra del Señor. Permanecemos de pie. Nuestro querido Cacho será llamado por nuestro párroco, el Padre Guille. Acerquese el que va a ser ordenado diácono. Mario René García. Querido Padre Mario, la Santa Iglesia pide que ordenes a este hermano nuestro, Cacho, para el Ministerio Diaconal. Te pregunto si lo conoces y es digno, ha trabajado aquí en la parroquia. Quiero que me cuentes un poquito sobre su trayectoria. Teniendo en cuenta todo lo que Él ha hecho en todos estos años, este tiempo de servicio en el barrio, a los más pobres y también en todo como referente religioso, creemos que está preparado para recibir el diaconado. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a este hermano nuestro para el orden del diaconado. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Podemos tomar asiento. Muy queridos amigos, querido Cacho, querida familia, Silvia, y ahora llega el momento que hace tanto tiempo que esperábamos esta ordenación. Vamos a hablar de Jesús, porque cuando ustedes recién escucharon que Jesús viviendo esos momentos tan sublimes para nosotros, el Evangelio dice, llegada la hora en que debía de pasar de este mundo al Padre. Jueves Santo por la tardecita. Al otro día sabemos lo que pasó. Y el último gesto que hace en el contexto de la Eucaristía, este bendito sacramento que estamos celebrando, hace un gesto que nos sorprende a todos. Se fue en una toalla, se la ata a la cintura, agarra una palangana y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Hasta el momento los Evangelios no nos dicen que lo hizo varias veces. Jesús lo hizo esa noche, vísperas del momento en que debía de pasar de este mundo al Padre. Yo pienso que Jesús, cuando hace este gesto, está pensando en el diaconado, porque les hizo el servicio de lavar los pies. En realidad es un anticipo de lo que Jesús va a hacer el viernes. Porque subiendo a la cruz y ofreciéndose por cada uno de nosotros, Jesús hace el servicio de la salvación de todo el mundo, desde el primer Adán hasta el último. He hecho el servicio de lavar los pies. Hagan ustedes lo mismo. La palabra servicio, servidor, en la lengua de Jesús y también después cuando se traduce la Biblia, se escribe diácono. Diácono es servidor. La lectura que tan lindo leyó Silvia recién y proclamó es el primer momento en que aparecen los diáconos, siete diáconos, llenos del Espíritu Santo, de buena fama, como cacho. Y por eso lo elegimos. El otro día les decía, cuando estábamos en el retiro, seguro que tiene el Espíritu Santo que recibieron el bautismo. Y si le preguntamos a la familia, buena fama tiene, ¿verdad? Y si le preguntamos a la parroquia, también. Entonces son las condiciones que ponía la Escritura. ¿En qué pensaban los apóstoles cuando eligieron a estos hombres? En el gesto de Jesús. No en otra cosa. Porque Jesús, subiendo a la cruz como sumo y eterno sacerdote y ofreciéndose, derramando su sangre por cada uno de nosotros, instituye un sacerdocio, un supremo sacerdocio, por encima de todo el sacerdocio que se practicaba en el tiempo de Jesús y que tenían los judíos. un sacerdocio al servicio del pueblo santo de Dios. Un sacerdocio que tiene una riqueza inmensa, ¿eh? El sacerdocio de Jesús, miren, en primer lugar, a esta, esa fuente de salvación que es el sacerdocio de Jesús, surge el sacerdocio común de los fieles, el que todos recibimos en el bautismo. Todos somos sacerdotes. ¿Ustedes por qué creen que pueden participar de la misa? ¿Por qué necesitamos los curas cuando celebramos la misa tener al pueblo fiel? Porque el sacerdocio ministerial que tiene el cura, así le llamamos, necesita también del sacerdocio común de los fieles, de todos ustedes. Juntos celebramos la Eucaristía, ustedes y nosotros. Tan importante. Ustedes pueden elevar la misma oración del cura porque son sacerdotes y sacerdotizas. No lo tomen tan en serio esta palabra, ¿no? Porque después las mujeres se nos suben a la cabeza y quieren ser diáconas. todos recibimos el sacerdocio común de los fieles. Podemos bendecir, alabar a Dios. Es el sacerdocio de todo el pueblo santo de Dios. Pero además tiene tanta riqueza el sacerdocio de Jesús en la cruz. Es el sacerdocio que se arrodilló ante los discípulos para hacerles el servicio de lavar los pies que la Iglesia sacó el ministerio de los obispos, el ministerio de los curas, los sacerdotes y también el ministerio porque es un verdadero sacramento el que estamos celebrando, el de los diáconos. Cuando instituyeron los diáconos estaban pensando en Jesús. Estaban pensando en ese gesto maravilloso Jesús mirando de abajo, se abajó, se anonadó, de abajo miraba a sus discípulos. Y además vieron lo que dijo en el Evangelio, ¿no? ¿Ustedes entienden lo que acabo de hacer? Bueno, practíquenlo. Además, si quieren ser felices practiquen esto, sirvan a los demás. La alegría del cristiano o de la cristiana consiste en servir, no en ser servido, porque así se presentó Jesús. Yo no vine a ser servido sino a servir. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús es el que hoy reina en esta Eucaristía. Y recibí, Cacho, este ministerio, este don tan lindo por Jesús. Lo da la Iglesia a través de mi pobre ministerio, pero es Jesús el que lo instituyó. A él le tenemos que dar gracias. Tantas cosas podríamos decir de Jesús, nunca lo olvidemos. Siempre tenemos que volver a Él. Cada vez que miramos la cruz, cada vez que un cristiano o una cristiana mira la cruz, se acerca a una fuente inacabable. La cruz habla en silencio, consuela, perdona, nos calma, sana las heridas. La cruz de Jesús, ahí está el sacerdote ofreciendo su vida por los demás. Qué servicio que nos hizo Jesús. Qué servicio. Cuando hicimos el retirito le decía a Cacho y también hay uno que va a recibir hasta atrás, Jorge, que va a recibir el diaconado en otra villa, en otro barrio, allá en Villa Soldati, en Parroquia de Inmaculada, en la Virgen Inmaculada. Les decía que la iglesia tiene una catequesis muy linda porque ahora yo les voy a leer qué van a hacer los diáconos. Desde ese tiempo, durante dos mil años, los diáconos sirvieron al modo de Jesús. Y entonces la iglesia les fue dando al diaconado unas funciones, un lugar y una misión en la iglesia, en el corazón de la iglesia. Me animo a decir que es una de las imágenes más lindas que tiene la iglesia servidora, el diaconado, la diaconía. Entonces les voy a leer lo que siempre los obispos leemos que pertenece al rito, ¿verdad? de esta ordenación. Es muy cortita porque tiene letra grande de almacenero, ¿eh? No se preocupen. Estos hijos nuestros, queridos hermanos, entre los cuales se encuentran sus familiares y amigos, serán ahora promovidos al orden del diaconado. Por eso es importante que consideren atentamente la función, la misión y el lugar que van a desempeñar en la iglesia católica. El don del Espíritu Santo los va a fortalecer en este sacramento para que ayuden al obispo y a los presbíteros anunciando la palabra de Dios, actuando como ministros del altar y atendiendo las obras de la caridad, como servidores de todos los hombres, como ministros del altar proclamarán el Evangelio, prepararán el sacrificio de la Eucaristía y repartirán el cuerpo y la sangre del Señor a los fieles. De acuerdo con el mandato recibido del obispo, les competirá evangelizar a los que no creen y catequizar a los creyentes enseñándoles la sagrada doctrina. Yo les decía Cacho hace un rato el catecismo de la Iglesia Católica. También podrán dirigir las celebraciones litúrgicas, administrar el bautismo. Cacho está esperando este momento porque va a bautizar mañana a su nieto, ¿no? ¿El primero o no? El primer nieto. ¿Saben cómo es la cosa, ¿no? Porque allá la familia de su hija estaban pensando bautizarlo hace, no sé, dos semanas más o menos. Y dijeron, no, pero ¿cómo? dijo el Cacho, esperan un poquitito. Entonces, también podrán dirigir las celebraciones litúrgicas, administrar el bautismo, autorizar y bendecir los matrimonios también, llevar el viático a los moribundos y presidir las exequias, lo que nosotros llamamos los responsos, ¿no? Consagrados por la imposición de las manos practicada desde el tiempo de los apóstoles, imposición de las manos es lo que yo voy a hacer sobre la cabeza de este, yo y el padre obispo Gustavo, vamos a imponerle las manos sobre la cabeza, que esa es la forma que tiene la iglesia para hacer descender el Espíritu Santo, ¿no? Para dar el don, transmitir el don. Y estrechamente unidos al altar cumplirán el ministerio de la caridad en nombre del obispo o del párroco. Siempre se dice que los diáconos son la mano extendida del obispo hacia los pobres, una frase antigua de los santos primeros de la iglesia. Con la ayuda de Dios, los diáconos deberán obrar de tal manera que los reconozcan como discípulos de aquel que no vino a ser servido sino a servir. En cuanto a ustedes, queridos hijos, que serán ordenados diáconos, el Señor les dio el ejemplo para que obre como Él lo hizo. En su condición de diáconos, es decir, como ministros de Jesucristo que se comportó como servidor de sus discípulos, cumplan de todo corazón la voluntad de Dios, sirviendo con amor y con alegría al Señor y a los hombres. Como nadie puede servir a dos señores, tengan presente que toda impureza y avaricia es como una esclavitud al servicio de los ídolos. es necesario que se comporten como testigos del bien y de la verdad que proviene del Espíritu Santo a semejanza de aquellos hombres que eligieron los apóstoles para ejercer el ministerio de la caridad. que la fe sea el cimiento en el que se asiente la vida tuya, Cacho, la fe, la fe en Jesús, en su Iglesia, nuestro Padre Dios, fe en la Virgen, en los santos y que su conducta sea intachable delante de Dios y de los hombres como corresponde a quienes son ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Nunca pierdas la esperanza que proviene del Evangelio. Ahí estoy mirando al Papa en esa imagen tan linda, ¿no? que está el Papa Francisco y una frase de él lo hacemos presente con esto a él le gustaría estar acá. No te dejes robar la esperanza dice el Papa que nadie te la robe ¿no? es tuya. Te la dio Dios en el bautismo junto con la fe y con la caridad. Nunca pierdas la esperanza que proviene del Evangelio al cual deben no solo escuchar sino además servir. Conserven el misterio de la fe con pureza de alma y practiquen en su vida la palabra de Dios que anunciarán. Viste que a los curas nos dicen a lo que yo digo pero no a lo que yo hago ¿no? Eso dice la gente a veces porque no damos ejemplo de esto se trata lo que estoy leyendo ¿no? Que lo que leemos tenemos que practicar siempre ¿eh? y ser coherentes para que el pueblo cristiano vivificado por el Espíritu Santo se convierta en una ofrenda pura y agradable a Dios y ustedes puedan salir al encuentro del Señor al fin de los tiempos para escuchar de sus labios alguna vez a vos también te va a decir Jesús bien servidor bueno y fiel entra a participar del gozo de tu Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy querido Cacho antes de acercarte a recibir el orden del diaconado manifiesta delante de la comunidad de tus familias de tus amigos antes de recibir este ministerio querés consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo Querés desempeñar con humildad y amor el ministerio diaconal colaborando con el orden sacerdotal y sirviendo al pueblo cristiano Querés vivir el misterio de la fe con alma limpia como enseña el apóstol y proclamar esta fe con la palabra y las obras según el Evangelio y la tradición de la Iglesia Querés Cacho imitar siempre el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre vas a administrar con tus manos En este momento nuestro obispo toma de nuestro hermano Cacho su promesa su promesa de obediencia de la Iglesia ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? ¿Quién prometo? que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado Nos vamos a poner de pie La Iglesia invoca sobre el ordenado la protección de todos los santos cantando sus letanías ¿Quién prometo? ¿Quién prometo? ¿Quién prometo? Muy queridos hermanos Muy queridos hermanos pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su gracia sobre este Hijo Suyo a quien eligió para el sagrado orden del diaconado Nuestro hermano Cacho se postra en el suelo en señal de humildad Acompañemos este momento permaneciendo de pie y con nuestra oración Señor te entienda Señor te entienda Cristo te entienda Cristo te entienda Señor te entienda Señor te entienda Señor te entienda Santa María Madre de Dios Suena por nosotros Santo Miguel y Rafael Santo Miguel y Rafael Cuéguen por nosotros Santo Santo Eres de Dios Cuéguen por nosotros Santa María Bautista, juega por nosotros, San José, juega por nosotros, San Juan y Santana. Juega por nosotros, San José, juega por nosotros, San José, juega por nosotros, San José, juega por nosotros, Santa María Magdalena. Juega por nosotros, San Lorenzo. Juega por nosotros, San Pantaleo, juega por nosotros, San Vicente. Juega por nosotros, San Expedito, juega por nosotros, San Cayetano. Juega por nosotros, juega por nosotros, San Francisco Javier. Juega por nosotros, Juega por nosotros, Juega por nosotros, San Cura Brochero. Juega por nosotros, San Francisco de Asís. Juega por nosotros, Juega por nosotros, Santa Clara. Juega por nosotros, Juega por nosotros, Juega por nosotros, Santa Teresa de Calvota. Juega por nosotros, Juega por nosotros, Beatos mártires riojanos. Duele por nosotros, beata mamantula, duele por nosotros, todos los santos y santas de Dios. Duele por nosotros, por tu bondad. Víganos, Señor, de todo mal. Víganos, Señor, de todo pecado. Víganos, Señor, de la muerte temaz. Víganos, Señor, por tu encarnación. Víganos, Señor, por tu muerte redentora. Víganos, Señor, y por tu resurrección. Víganos, Señor, por la venida del Espíritu. Víganos, Señor, nosotros que somos pecadores, te pedimos. Víganos, Señor, para que gobiernes y conserves a tu iglesia. Víganos, Señor, por nuestro Papa, el Obispo y todo el clero. Víganos, Señor, para que bendigas a este elegido tuyo. Víganos, Señor, para que lo bendigas y también lo santifiques. Víganos, Señor, para que lo bendigas y consagres. Víganos, Señor, para que lo bendigas y conserves a tu iglesia. Víganos, Señor, para que lo bendigas y conserves a tu iglesia. Señor y Padre nuestro, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a quien hemos juzgado apto para el servicio diaconal. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tendrá lugar ahora el rito de imposición de las manos. Nuestro Obispo impone sus manos sobre la cabeza de este hermano nuestro. Gesto que, junto con la oración de consagración, constituye en el signo visible de la ordenación diaconal. Acompañemos este momento con un profundo silencio y con nuestra oración. Gracias. 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 Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo. Que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveres firme y constante con Cristo de forma que imitando en la tierra a tu hijo amado, que no vino a ser servido sino a servir, merezca reinar con él en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomamos La Iglesia tiene un nuevo día El nuevo diácono es revestido ahora con la estola cruzada vestimenta propia del ministerio que se le ha confiado Amén 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 Señor me has mirado a los ojos sonriendo Haciendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. El arzobispo le entrega el libro de los evangelios, con el mandato de anunciar la buena noticia de Jesús a los hombres y los saluda con la paz. Querido Cacho, diácono, recibe el Evangelio de Cristo, del cual eres mensajero. Cree lo que lees, enseñá lo que crees y predica lo que enseñes. La paz para vos y toda tu familia. Podemos tomar asiento. Presentamos los dones del pan y del vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres. Acompañemos este momento cantando juntos. Señor, que nuestra vida sea cual una crena simple y reina, para que tú puedas llenarla, llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas entrarla. Sembrarla donde quieras. Para que tú puedas entrarla, sembrarla donde quieras. Señor, que nuestra vida sea cual una crena simple y reina, para que tú puedas entrarla. formarla, formarla, formarla tu manera. Recen, hermanos. Recen, hermanos. Recen, hermanos. Recen, hermanos. Recen, hermanos, para que estos dones de pan y vino que hemos ofrecido sobre el altar, para que se eleven y sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, tu hijo quiso alabar los pies a sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia y al ofrecernos como víctima espiritual, concedenos crecer en humildad y amor. Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que con ustedes levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, ha puesto el origen y la fuente de todo ministerio, según la viva tradición apostólica, conservada en tu pueblo, que peregrina en la historia. Tú eliges dispensadores de los santos misterios, compañedad de dones y carismas, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique. La iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria, Padre, por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos alegremente. La iglesia, comunidad de 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 los santos, cantamos alegremente. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, le dio gracias, Padre, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, bien, 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 bien. Señor, luna, la carne me va a ser entregado por usted. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias, Padre, te bendijo. y luego lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos así padre al celebrar ahora el negocio de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecimos el pan de luchar y el sal de salvación le damos gracias porque nos ha servido el servicio de tu presencia pedimos que mil querentes del espíritu santo pongan en la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo que nos transforme en ordena permanente para que volvemos de su heredad junto con sus delictudes con María la Vista y Madre de Dios con que el pueblo de San José los apóstoles y los mártires y todos los cantos de su presencia y profesión confiamos en tener siempre su ayuda que me diga un padre que esta víctima de retroalucidación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirmar la fe en la calidad de la silencia que el que vive en la tierra a su servidor el Papa Francisco nuestro grito Mario nuestro grito de Estado a todos los demás gritos a todos los gritos de Estado y a todos los gritos de Estado que han sido ordenados y a todos los gritos de la iglesia y a todos los gritos de todo el pueblo bendito por ti según el don Martín padre misericordioso a todos tus hijos dispersos sobre el mundo a nuestros hermanos y juntos todos los que recordamos en este día en este día en este día en la familia de San José especialmente y todos los que me dieron en su amistad recibidos en su reino donde esperamos gozar todos juntos de la presencia de la iglesia y de la iglesia por Cristo y el nuestro por quien conceda al mundo todo el mundo entre dios conceptivo y el cuerpo en la eternidad y y en la unidad del Espíritu Santo todo el именно todo el vientre y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Con unidad y confianza Le dimos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Ya no soy nuestro Padre de cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos la vida en nuestros temas Y no dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Líbranos Señor de todos los males y concedidos La paz en nuestro día Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda contribución Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el reino Tú eres el reino La paz de Jesús La paz de Jesús Te siento con ustedes Y con el Cristo No la pierdas con nada No la pierdas con nada No la pierdas con nada Piedad de nosotros, Cordero de Dios, de quitarse el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, de quitarse el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy el primer ejército de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, el Cristo me deja para la vida eterna. Amén. Amigos hoy descubriendo, un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa, la misma vida sencilla. El Cristo de los pilleros, nació en el sartén cobrado, vivió en un país extranjero. ¿Lo tenés? Cacho. Con esta meta de vero que del cielo donde vino, solo se trajo el camino. Ahora, voy a poner uno más. Lo mismo que los pilleros. Sí, mejor. Él es el Cristo, yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el grito de mis hermanos que vuelve entre los pilleros. Cristo es el Cristo, Cristo es el Cristo que vive cuando mi hermano lo quiero. Cristo de rechegadero, Cristo de amor y sin techo. Cristo fraterno y derecho, con el alma del brillero. Cristo es el Cristo que vive cuando mi hermano lo quiero. Cristo es el Cristo, con el alma del brillero. Cristo es el Cristo, con el alma del brillero. Él es el Cristo, yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el grito de mis hermanos que van entre los pilleros. Él es el Cristo, con el alma del brillero. Él es el Cristo, con el alma del brillero. Él es el Cristo, yo creo, el mismo Cristo que vive cuando mi hermano lo quiero. El alma del brillero. Él es el Cristo, con el alma del brillero. Él es el Cristo, con el alma del brillero. No se preocupan Porque están en mis manos Tenés confianza en mí Acá estoy junto a todos Cancho, ahora cuando terminen de cantar Ahí te da la cantita así Agradece y después hace la conservación de la victoria ¿Vale? No hay circunstancias Estoy como con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Cuando llevas todas las cosas Yo vengo a hablar de este día Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida 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 en abundancia En abundancia No hay circunstancias No hay circunstancias Ponemos tomar asiento La vida Y en abundancia Y la verdad De un還是 Y bueno Y Venga Tanto para agradecer a las personas que día a día participaron conmigo, que hicieron actividades, y precisamente a Pablo Guillén, porque fue el camino, el camino a seguir. Y agradecer también a los distintos curas que pasaron por acá, como fue el Padre Eduardo, el Padre Martín, el Padre Pepe, el Padre Pedro, el Marcos, el Padre Martín, porque ellos fueron, también para mí, de ejemplo, ellos día a día me fueron agradeciendo, ganadas, y bueno, y así es todo. Gracias a mi amigo ganada también, por formar también, por creerse, digamos, a lo mismo también, por las personas que tuvimos, y la seguimos conmigo, Mario Poli, que está presente, y tuvimos una semana pasada, un pedido, un pedido, un pedido, un pedido también, y bueno, gracias a todos, y a todas las personas que entran en total, gracias a todos, pero gracias, gracias a todos. Gracias. Cacho, Cacho, Cacho. Antes de que hagas esa oración a la Virgen, me llegó esto, dice así, señor Cacho García, dice, querido hermano, el Padre Guillermo me informó sobre tu ordenación diaconal, y me dio mucha alegría esa noticia. Te felicito a vos y a tu familia. No te olvides que el diácono es custodio del servicio en la diócesis y en la parroquia. Adelante con el servicio. Rezo por vos, por favor, hacelo por mí. Que Jesús, te bendiga, la Virgen Santa, te cuide, Francisco. Gracias. 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 Agradecamos un nombre María a la Virgen. Dios te salve, María. Llenaré de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros Virgencita del Rosario del Río Blanco y Paipalla Ruega por nosotros Ave María Purísima Sin pecado os dé la vida Padre bueno, concede a tu Hijo Alimentado con esta Eucaristía Ser fiel ministro del Evangelio como diácono De los sacramentos y de la caridad Para gloria tuya y salvación de los creyentes En el Santo Pueblo de Dios Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vení por acá Adelante de la panza de mi padre Bueno, yo también tengo que darle gracias a Dios Primero al Padre Guille Porque hace unos años ya me habló del cacho, ¿no? Y lo fuimos madurando juntos Yo quiero mucho a los diáconos permanentes Estuve durante mucho tiempo en la escuela de diáconos Pero también No solo lo que pasan por una escuelita de diáconos Sino aquellos que hacen las veces de ella en las comunidades Porque este era servidor ¿No? Así que le doy gracias a Dios por esta ordenación También les quiero presentar aquí a Jorge Gans Que ustedes lo conocen seguramente Arquitecto, ha hecho muchas obras por acá también Él se va a ordenar en la villa de Soldati Allá en Virgen Inmaculada En el barrio del Carrillo El sábado próximo Así que se los encomiendo para que recen también, ¿no? Por él Compañero de Cacho Porque se formaron juntos Y de paso quiero agradecer a mi hermano El Padre Obispo Gustavo Que los formó durante este año Los acompañó muy de cerca Así que muchas gracias A todos los que hicieron posible este momento Tan lindo y tan de Dios El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Descienda sobre ustedes La bendición y el consuelo de Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la Santa Misa Vos tenés que decirlo ¿Celebramos la Santa Misa? Bueno, dale Hemos celebrado la Santa Misa Podemos ir en paz Muy bien Quiero decir algo Es el primer diácono permanente ferroviario De la Argentina ¡Aplausos! 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 Gracias Felicidad, amigos míos, que estoy contigo a recordar, a que no le estás bien, no me estás en la puso de la bici, a mi guitarra y dulce alante, a mi colección, a mi colección, a mi colección, a mi colección, a mi colección.